Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Sayari. Muchas gracias por estar aquí. Como puedes ver en la descripción del video, el día de hoy quiero compartir contigo, con ustedes, cómo se prepara un aceite esencial de lo que ustedes quieran. En este caso yo voy a utilizar tronja. Voy a prepararles aceite esencial de tronja. Preparar un aceite de forma industrial no es exactamente como yo lo voy a preparar, ¿verdad? Pero son otro tipo de procedimientos un poco más laboriosos, pero sí que podemos extraer cierta cantidad de nutrientes que trae estas cáscaras, por ejemplo, de estos cítricos que son tan aromáticos y que de todos modos se van a conservar en un aceite que yo les recomiendo que sea aceite de coco, aceite de oliva, no aceite mineral. Puede ser aceite de uva, aceite de canola. Esos son los aceites que ustedes pueden utilizar para la preparación, como yo lo hago, para aromatizar algún jabón, para aromatizar alguna crema. En este caso lo quiero utilizar para infinidades de cosas porque es para uso cosmético. Entonces con este procedimiento vamos a extraer ciertos nutrientes a una temperatura y a un cierto tiempo y ya, eso es todo. La verdad es súper sencillo, así que acompáñame. Pueden intentar rayarlo, en este caso yo quise rayarlo, pero no pude. Entonces lo que voy a hacer es irle quitando la cáscara de esta manera. Tienen que tratar de no agarrar nada de la pulpa, lo menos que puedan. Ahorita tengo que seleccionar cuáles sí voy a tomar para mí, por ejemplo, debe de ser así. Lo menos posible que tenga de cáscarita. Chicos, en la medida que sea posible, pueden tratar de irlo triturando como yo estoy haciendo, de manera que el aceite en sí de la toroja salga. Y bien chicos, deben de procurar meter sus frascos en una olla donde esté completamente cubierto de agua, como pueden observar. Van a esperar a que hierva. Una vez que hierva, lo dejan 10 minutos más y luego lo retiran del fuego. Y bien chicos, llegamos al término de este video. Aquí les tengo el resultado. Huele demasiado delicioso. Pueden hacerse masajes corporales con este aceite, ya que tienen las propiedades tanto del coco, como las propiedades de la cáscara de toronja, que aparte es muy bueno para los masajes, para la celulitis, para la circulación, para una inflamación, es antibactericida. Sus propiedades cítricas, pues también ayudan al aclaramiento de la piel. Bueno, ¿qué no aporta estos cítricos a nuestra piel, a nuestra vida, a nuestra salud? Esto es de uso cosmético, no se puede consumir. Chicos, y pueden utilizarlo para preparar jabones. Por ahí tengo un videíto donde explico cómo hacer jabón casero. Y pueden utilizar este aceite, pues ya tiene las propiedades y el olor y el aroma de la cáscara de toronja. Entonces, bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mi video, que lo compartan, que le den me gusta y activen la campanita de notificaciones.